Este primer documento también tuvo un trabajo previo de revisión que viene y deriva de la plataforma común que registramos los partidos políticos es decir, no es un invento, es parte de lo que está registrando el órgano electoral y te diría, más bien, qué temas, por ejemplo, no metimos porque la agenda es muy larga, son muchos puntos y yo creo que se los vamos a circular de todas maneras para que los tengan completos, Paco, y tengan toda la información y van de diferentes aspectos, desde el aspecto económico, el aspecto social el de justicia, el legislativo, pero sí hemos quitado algunos temas que de por sí sabíamos que desde la alianza mucho se señaló cómo era posible que la izquierda y la derecha fueran juntas en temas tan complicados, como la despenalización del aborto como los matrimonios secretarios, cuestiones que hoy no están en esta agenda que no están en estos temas, pero sí están otros hoy es importante ver, por ejemplo, el poder formar gobiernos de coalición hacia el futuro si bien se habla de la coalición electoral, no tenemos claramente fundamentada la ley una ley que regule esos gobiernos de coalición y si seguimos trabajando de esta manera, tanto nosotros como los partidos que fueron nuestros adversarios, que vienen también en coaliciones es necesario que se dé lineamientos claros de cara a la sociedad de cómo van a funcionar estos gobiernos de coalición ese es, por ejemplo, uno de los temas que vienen la atención de los derechos de los migrantes, por ejemplo es otro de los temas que vienen, temas de protección al medio ambiente tanto la ley de residuos, como el tema de impacto ambiental y así te puedo señalar muchísimas gracias y así te puedo señalar muchísimas gracias Gracias por ver el video